La última ciudad 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 Pero está padre en ambos O no sé, igual y no les gustaba La última ciudad La última ciudad El Krik La última ciudad 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 Y wow, aquí creo que Ay, qué cómodo Aquí hay alguien Azul es para todos Oh, casi me fue Ya... ¡Failax! ¡Uno a uno! ¡Nos levantaremos de nuevo! Este es nuestro futuro. Nuestros enemigos no tienen oportunidad contra este poder. La gran máquina al fin conocerá nuestro dolor. Parece que llegaron nuestros enemigos, ansiosos por probarnos. No los hagamos esperar. ¡Failax! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es demasiado poderoso! Eranis comenzó a esparcir Stasis a su ejército. ¡Debes irte ahora! ¡Llamaron a la nave! ¡Vamos! ¡Sobres! Tú primero. Yo para siempre. ¡Yeah! ¡No te detengas! ¡Sigue adelante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay wey! ¡Son muchos! ¡Tú qué perra! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Se la peló! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Me la dejé mucho! ¡Oh no! ¡Esto es grave! ¡Esto es grave! ¡Y con la nave! ¡A la izquierda! ¡Ay! ¡Acabo de usar mi super! Y no le di a nadie por cierto. ¡Por la grieta! ¡Me! ¡Parkour! ¡Ay imbécil! ¡Bueno! ¡Vámonos por acá! ¡¿Dónde? ¡Es que para qué me hacen hacer esto! ¡Eh! ¡Yo solo quiero ir a matar! ¡No a buscar! ¡Red de transmisiones de no sé qué changos! ¡Oh! ¡No pude hacer mi Icarus Dash! ¡Ándale! ¡Tú morro! ¡Apúrale! ¡Morro! ¡Ya funciona la energía! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Me da miedo que salte aquí! ¡Que no haya camino! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay no! ¡Son ellos! ¡Están aquí! ¡Oh! ¡La oscuridad! ¡Están llamando! ¡No tocar! ¡Mira! ¡Ahí dice explícitamente! ¡No tocar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora te voy a tocar la jalea! Hicimos cenas y respondieron. Los hicimos esperar bastante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es hora de salvarlos! ¡Con un regalo! ¡Para ayudarte a recuperar el control! Un regalo para recuperar el control. Ok. ¡Ah! ¡Qué genial se ve eso! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Rampita! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Rampita por dos! ¡Uh! ¡Qué bonito por dos! ¡Eh! ¡No es aquí, idiota! ¡Es ahí abajo! Ya van dos horas y todavía no llego Vamos al pozo de la desesperanza Hay una transmisión de los caídos ¡Es... ¡Eramis! ¡Atención a todos los peones de la gran máquina! ¿Sabían que antes de condenar a su raza Hizo lo mismo con la mía? ¿Sí sabíamos, Daxi? ¡No son especiales! ¡Son juguetes de un supuesto dios! ¡Que prefiere verlos morir antes que ver su propio fin! Lo sabemos ¿Pero qué podemos hacer al respecto? ¿Congelarnos? ¿O qué? ¿Entrar en comunión, acaso? ¡Oh! ¡Se puso bien dura! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Nunca he visto qué hace el super este Así que vamos a resbalarnos a ver si es algo ¡Ah, sí avanza cuando te barres! Muy bien Ah, ok Cuando haces eso los congelas, ¿no? ¡Wow! ¡Uy, no! Lo amo, lo amo, lo amo Ay, entonces qué genial está este super Lo estoy disfrutando como no tienen una idea ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero finalizarla! ¡Me encantó! ¡No quiero dejarla, maldita sea! ¡No! Soy adicto al Krico No, ya me ha dejado el Krico Se fue de mi alma ese Krico ¡Changa, man! Asegura el cofre cercano o bloqueado ¡Ah! ¡Oh, sí! Está bien, chido Ok Bueno, vamos por el cofre Vamos por el cofre Y luego ya le damos ¡Ay, me encantó usar Stasis! Me dio depre después de ya no tener Stasis, hombre ¡Ay, no! ¡Ay, wey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Rápido, ok No quiero que se tarde una hora esto Lo vamos a mamar Ah, creo que es solo el cofre y ya va Hay que ver ¡Ay, no! Muy bien Bueno, hay que ir a hablar con Variks ¡Vámonos!